Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, porque hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical, esta vez a Kemuel. ¿Y quién es o quiénes son? Porque realmente no sé si es una persona o es un grupo, me lo dejasteis en comentarios, en la canción de Océanos, que reaccionamos a Gabriel Enrique y Pedro Enrique, me habéis pedido muchos que reaccione a Kemuel, que es la misma canción de Océanos, y bueno, estoy intrigada y como no, cuando sois muchos los que lo pedís, pues por aquí lo traigo, así que no me enrollo más y dentro vídeo Vale, es un grupo, ¿no? Que Kemuel Y corregidme en comentarios porque es la primera vez que los veo y no lo sé Océanos Te voy a poner el salón Me hagan, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman y me llaman. Me llaman que llaman ¿Qué primero es called? Me llaman, me llaman Te llaman que llaman Aún mi llaman El llaman Y antes de nada os invito a que os suscribáis por aquí y le deis mucho like a este vídeo porque apoyáis este contenido y sin vosotros no somos nada. Ya sabéis, con tanto copyright derechos de autor, por lo menos si os suscribís que es gratis nos hacéis muy felices a los creadores de contenido de reacciones musicales, no lo olviden. Así que vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!